¡Que viva Tania! ¡Que viva Tania! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Tania! 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 ¡Que viva! ¡Que viva Tania! 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 perdonándole la vida a los estudiantes aquí. Imaginémoslo. Entonces ellos nos hacen una oferta, les perdonamos la vida y ustedes retiran la Asamblea Nacional Constituyente. No conocen a este pueblo. Se lo voy a decir muy sencillo. La propuesta presentada por el compañero y hermano Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el primero de mayo, de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, no sólo ahora es una propuesta de Nicolás Maduro, sino que es una propuesta del pueblo bolivariano, todo. El pueblo bolivariano asumió la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo bolivariano asumió la defensa de la revolución. Lo vio el mundo entero el día 16 de julio, cuando nuestro pueblo en un simulacro, sólo en el simulacro los desarmamos, porque el pueblo salió a la calle a practicar cómo se vota. Y en nueve días ya no vamos a practicar. En nueve días, el 30 de julio, salimos a votar a todos los centros de votación. Ha dicho, escuchen esto, porque hay que decirle a la gente, los que tienen ahí dudas, ¿no? No, que yo vivo en un sector y yo voto en la escuela tal, y ahí los escuelos no van a dejar votar. Bien, pues a Dios rogando y con el mazo dando. El CNE, que es el que está organizando este hermoso evento electoral de toda la patria, ha dicho y ha tomado algunas decisiones. Primero, el área de seguridad alrededor de los centros de votación se aumentó de 100 metros a... 500 metros. Esa es una. ¿Qué significa? Que el Plan República en ese perímetro podrá tomar las decisiones que en materia de seguridad tenga que tomar. Y eso pasa por detener al que ande atentando contra el proceso electoral. Segundo, ha dicho el CNE que si sectores violentos, terroristas, atentan contra la instalación de algún centro de votación. Imaginemos el sitio más escuálido de Mérida, donde también hay chavistas. Y ellos sabotean ahí para las próximas elecciones, ahí no habrá centro de votación. Será suspendido ese centro de votación. Y la tercera decisión que acaba de tomar es mucho más audaz, inclusive. Todos sabemos que aquí vamos a elegir constituyentistas, uno por cada municipio. Aquí están los camaradas, candidatos y candidatas por los distintos municipios. Denle un aplauso fuerte, ¿vale? Candidatos y candidatas de la patria. Entonces, ¿qué ha dicho el CNE? Que si usted vota en la escuela... No, no, en la escuela. Esta es cuálidad. La Salle. Y no puede ir a votar a la Salle porque los terroristas intentan incendiarlo. Usted puede ir a votar a cualquier centro electoral de ese municipio. Usted puede ir a votar a cualquier centro electoral. ¿Qué hace usted? No me dejan votar en la Salle, me voy a uno que queda por allá. En los Chaymas. En el Chama. Voy al Chama. O en el educador. Y voy para allá. Presento mi cédula y ahí está cargada toda la data de ese municipio y yo puedo votar por mis candidatos y mis candidatas en ese sitio. Ahora, nada de eso puede servir... Escuchen. Así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Para ganar esta batalla. Esta batalla... ¿Ustedes han escuchado hablar del 4x4? Sí. ¿Han escuchado hablar del 4x4 por allá? Sí. ¿No? Sí. Ajá. Para la mocha roplada. 4x4 y si no, le metemos la mocha. 4x4. ¿Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de los brigadistas de Somos Venezuela? Ajá. ¿Ustedes han escuchado hablar de los CLAC? ¿Ustedes han escuchado hablar de la UBCH? Sí. ¿Habrán escuchado hablar del Congreso de la Patria? Sí. Ok, vamos entonces a tratar de decirle, porque esto es importante para la organización. ¿Qué significa el 4x4? Hay que ir cada venezolano, cada venezolana debe ser tocado o tocada por esa maquinaria 4x4. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Ustedes de los CLAC? Jefe de calle, levanten la mano los jefes de calle, la jefa de calle de los CLAC. Pensemos que en Mérida hay 7.000 jefes de calle, por decir un número. Cada jefe de calle tiene un número determinado de familias que dependen de él directamente, ¿verdad? Aproximadamente 30, puede ser 28, puede ser 35, pero el promedio es 30. ¿Qué debe hacer usted? Hay 6.000 jefes de calle, 6.225 jefes de calle aquí en Mérida. Cada uno de ellos, de ellas, tiene a su cargo 30 familias. Escuchen esto porque esto hay que hacerlo para no fallar. Mérida tiene que darle una pela a los amargados aquí. La Mérida revolucionaria tiene que darle el ejemplo a toda Venezuela. Fíjense. Usted agarra jefe de calle, agarra sus 30 jefes de familia porque hay un jefe por cada familia y garantiza que vote cada uno de esos jefes de familia. Pero ese jefe de familia tiene que llevar dos más de esa familia. Dos más. Jefe de calle, 30 familias, dos votos adicionales por cada familia. primera velocidad. Segunda velocidad, la UVC. ¿Dónde están las UVC? Los patrulleros y la patrullera. ¿Cuántas UVC tenemos aquí? 526 en el Estado de Mérida. Lo que quiere decir que hay 526 jefes o jefas de UVC. nosotros hicimos el 1 por 10 por 10 para las elecciones pasadas y funcionó. El único que no nos funcionó fue el último 10. ¿Cuál no funcionó? Lo voy a explicar. Usted, usted hoy es jefe de UVC. cada UVC tiene 10 patrullas sectoriales. Organización electoral, comunicación y propaganda, 10. 10. Ese sería el primer 10. 1 jefe de UVC por 10 jefes de patrulla. cada patrulla de esas debe tener 10 camaradas para hacer su trabajo. O sea que cada jefe de patrulla tiene que multiplicarse por 10. Estamos hablando UVC 1 jefe por jefes de patrulla 10 por patrulleros en cada patrulla 10 más. Hasta ahí funcionó una maquinaria perfecta más del 92% a nivel nacional votaron controlado. Ah, pero tenemos que ir más abajo todavía. Esos jefes de patrulla con sus patrulleros ahora tienen que irse al territorio. ¿Cuál es el territorio? La calle, el pueblo, el barrio, la universidad, el punto de trabajo, el sector donde milita y tocarlo. Ese sería el último. Cada uno de esos patrulleros debe tener 10 en su territorio. estaríamos hablando del 1 por 10 por 10 por 10 esa es la segunda velocidad. Si se le pasa al primero de los CLAC lo agarramos con las UVC. Después vienen los brigadistas de Somos Venezuela. ¿Cuántos brigadistas hay aquí? 2.000 brigadistas hasta ahora. Cada brigadista debe tener al menos 20 familias. 20 familias, 20 jefes de familia. Mismo procedimiento que con los CLAC. 20 familias. Vota el jefe de familia, vota el brigadista. Los 20 jefes de familia más dos más. Y eso es anotadito. Tercera velocidad. Y la cuarta velocidad ¿cuál es? Congreso de la Patria. ¿Qué hay? ¿Cuántos movimientos? 29. 29. Movimientos sociales. Pero ¿cuántos? Además de los movimientos, cada movimiento tiene las columnas. y ahí debe funcionar el 1 por 10 por 10. Cada columna cada columna debe tener un jefe. Ese jefe debe tener 10 y luego esos 10 deben buscar 10 más. Ahí está la maquinaria 4 por 4 camarada. Eso no tiene pele. Si usted es jefe de calle de los CLAC. Ah, perdón. Y después usted llega porque nosotros estamos obligados a ganar mejor dicho estamos obligados a vencer y a convencer. Usted con el carnet de la patria en cada centro electoral ¿dónde está el carnet de la patria? En cada centro electoral debe estar un camarada leyendo todo el que pase por ahí a votar. Aquí lee mete aquí en el código QR y queda registrado va y vota y se lleva el control. Ah, me falta uno. Lo voy y lo busco. Aquí en Mérida hay 429 mil carnet de la patria. Chequeo revisión. No le dejemos nada a la suerte camarada. Si nosotros queremos que algo ocurra vamos a hacerlo nosotros mismos. Si queremos hacer una revolución tenemos si queremos una revolución tenemos que hacerla nosotros. No vamos a esperar que nos haga otro. Camarada 4x4 invitar y tocarle la puerta a todo el mundo. La revolución tiene moral como hacerlo. La revolución puede irse por la calle más escuálida de Mérida y tocarle la puerta a la gente y verle a los ojos y decirle que prefieres tú al que anda incendiando gente en la calle asesinando gente o prefieres al que está aquí en la plaza monumental con alegría con amor trabajando para una asamblea nacional constituyente. Decirle que no le tenga miedo a la asamblea nacional constituyente y que se incorpore a las filas de la patria a las filas de la revolución. Es un trabajo poco a poco pero hay que hacerlo camarada hay que hacerlo tocar las puertas donde no hemos tocado y señor opositor ponga usted sobre una balanza ayer veíamos imágenes aquí Mérida se paró ayer ellos dicen que fue un exitazo se paró temprano para ir a trabajar como todos los días las mujeres y los hombres y los hombres de Mérida van a trabajar según ellos su exitazo hoy la oposición en desacato dijo que iba a nombrar a unos magistrados nosotros se lo hemos dicho y lo reafirmamos desde Mérida todo aquel que usurpe un cargo la justicia venezolana se va a encargar no la justicia del actual ministerio público no esa no la justicia verdadera no la justicia mediatizada la que les encantan las cámaras no la justicia del juez del fiscal que acusa y de un juez que con base a prueba toma las decisiones para condenar o para liberar nosotros lo hemos dicho la asamblea nacional constituyente tiene que ser y tiene que tener como propuesta central la construcción de la paz de este país esa es la tarea fundamental construir la paz y para que haya paz tiene que haber justicia si no hay justicia no va a haber paz porque cada conspiración de ellos lleva un perdón y cada perdón lleva a una nueva conspiración eso lo dijo el libertador allá en Angostura clemencia criminal la llamó el libertador clemencia criminal esa asamblea nacional constituyente que se va a instalar 72 horas después de ser electa 70 de julio como puede ser el primero como puede ser el dos 72 horas o el 3 que se cumple el laxo de las 72 horas después de la elección se va a instalar ustedes saben donde va a funcionar la asamblea nacional constituyente en el palacio federal legislativo en el centro de caracas están de acuerdo ustedes yo le voy a pedir al pueblo de mérida señor gobernador dirigentes sociales partidos aliados de todos los partidos aliados el día que se instale la asamblea nacional constituyente vámonos vámonos para caracas y les voy a pedir les voy a pedir desde mi corazón de chavista y bolivariano que cada uno de nosotros se lleve un cuadro del libertador Simón Bolívar se lleve un cuadro del comandante Hugo Chávez los metemos en la asamblea nacional constituyente para que más nadie los pueda sacar de ahí los que se burlaron sacando a Bolívar de la asamblea nacional nosotros los vamos a devolver junto al pueblo allá están Bolívar Chávez y Jesús los tres comandantes y nosotros camaradas a mí me a mí me le voy a decir perdónenme verlos sentados verlas sentadas escuchando atentamente las instrucciones dadas y ordenadas por el presidente Maduro y por el alto mando político y eso uno lo llena y lo reconforta porque sabe que el pueblo venideño el pueblo chavista está preparado para dar una batalla dos batallas mil batallas en nombre de la revolución bolivariana y que por mucha violencia que tengan ellos o terrorismo no nos lograrán vencer el 30 el 16 de julio rondón salió un ratito nada más a dar una vuelta aquí en Mérida hay mucho rondón aquí hay mucho rondón en Mérida ya está uno mira aquí está otro hay rondón pero para tirar para arriba pues aquí hay rondón pero es más les voy a decir algo esta plaza monumental está llena de rondón que está listo para ir a la batalla cuando sea necesario ir a la batalla pero no caigamos en las provocaciones de la derecha todo tiene su momento y todo tiene su lugar tenemos una batalla ahorita que es ir a votar el 30 de julio preparémonos para ganar esa batalla con rondón al frente el pueblo al frente los liderazgos al frente los candidatos y las candidatas al frente unidos como hermanos sin peleas de ningún tipo que gane el que tenga que ganar usted camarada que está allá vote por el que su corazón le diga el que usted quiera que el que gane será un patriota allá en la asamblea nacional constituyente por el que le dicte su conciencia es un paso es un paso es un paso indispensable es un paso indispensable para la consolidación de la revolución bolivariana de la paz de la patria que vayamos todos a votar a la asamblea nacional constituyente es un paso no solo para América para Venezuela sino para América el mundo hoy se pregunta que pasa en Venezuela que es eso de una asamblea nacional constituyente muchos presidentes de la derecha que nos critican en sus países nadie sabe lo que es una asamblea nacional constituyente Argentina tiene una constitución del año 1853 Estados Unidos de 1780 y tantos Colombia del 91 Brasil del 88 pero nos critican a nosotros critican a un presidente que decidió consultarle al pueblo ellos no se atreven a consultarle al pueblo argentino o al pueblo brasileño o al pueblo norteamericano nosotros lo único que pedimos es respeto no nos metemos con nadie no nos metemos en asuntos internos de nadie pero tampoco aceptamos que nadie venga a meterse en los asuntos internos de Venezuela y ustedes jóvenes de la patria ¿dónde están los jóvenes de la patria? esta revolución les pertenece a ustedes lo que nosotros estamos haciendo hoy los más viejos es para que la juventud venezolana tenga una patria libre soberana independiente para que los niños y las niñas tengan una patria libre y cuando nosotros decimos al imperio norteamericano y a cualquier imperio del mundo que no se metan en Venezuela se lo decimos no solo con la razón que nos asiste sino convencido que quien intente meterse en territorio venezolano será expulsado como fue expulsado el imperio español no nos conocen subestiman a un pueblo subestiman a un pueblo por aquí pasó Bolívar de ida y de venida con unos soldados harapientos golpeados y fueron y pasaron todos los Andes y fue a Boyacá y fue a Pichinca y fue a Yacucho con unas tropas diezmadas hoy las tropas bolivarianas están fejas hoy las tropas bolivarianas están ahí esperando para ir al combate hoy las tropas bolivarianas están ahí en la calle rodilla en tierra fusil en el hombro bayoneta carada y el morrón de Chávez en la espalda cargado de sueños y de esperanza que viva Chávez que viva Bolívar que viva Mérida que viva Maduro que viva la patria vamos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria independencia y patria socialista que viva Mérida que viva Mérida que viva Mérida que viva Mérida